Moncloa, el eterno núcleo universitario, se ha convertido en una zona en la que los protagonistas de sus calles son los restaurantes low cost, por lo que no hemos dudado en entrar y conocer el cuándo, el porqué y el qué se consumen en este tipo de locales. El mercado preferencial, el cosmopolitan, los mutaditos, son algunas de las franquicias que forman este centro de reunión entre los jóvenes de la capital. Madrid es una ciudad cañera y económica y las noches de Moncloa son testigos de ello. Entrevistamos a algunos de los clientes del bar Cosmopolitan. ¿Qué tipo de días elegís para salir más? O da igual el día de fecha de la semana o que la fin de semana, o que la fin de semana, o que parezca. ¿Qué tipo de cosas? Porque son más para ellos, porque hay un ambiente, porque tiene terraza normalmente, y porque para salud no va a ser mucho dinero. Y que ambiente hay un espíritu así, de claridad, edad, etc. Gente, gente universitaria, muy bebé, que no quieren hacer dinero, gente divertida. Y que día son los que es más, son y perifurla, que os da igual el día de la semana o el ejercicio de la semana. Dando la vuelta por la zona decidimos entrar al Barlatona, donde el encargado nos explicó todo lo necesario para saber el funcionamiento del local. ¿Y qué días es el día que más ambiente tenéis o con más gente de revivir? Los bienes sobre todo, pero a partir de después ya se ha convertido mucho en la sociedad. ¿Y en plan, a partir de qué hora? Casi siempre en plaza, ya. Pero mañana también viven. ¿En plan, a partir de las 7 hasta qué hora son las que están durando? Mira, el día de hoy estaba hasta la 11 y media y los días se va hasta la 11 y media. Pero solamente hasta la 1 y media. ¿En plan, qué servicios? ¿Comida, bebida? De todo, bebida. ¿Y sobre todo bebida? El restaurante por excendencia de Laocos, los 100 montaditos, donde entrevistamos a su encargada y a algunos de sus clientes. Es una de las encargadas de los 100 montaditos de Mocoa. Hola, Angie. A ver, lo primero de la gente, ¿qué tipo de gente en la que van a entrar en este sitio? Sí, hay gente con... Hay gente con... Muchos estudiantes, mucho estudiantes, mucho estudiantes, nada más que gente con... Muy rara vez de las gente mayor. ¿Si tuvieras que poner algún tipo de un rango de edad? Entre 18 y 25. Vale. ¿Y qué días o los días que más ambiente notáis que hay? Niña, por el pobre y niña. Sí. ¿Y por ejemplo, en qué horas, cuáles son las horas claves? Cuando notáis que hay más gente concentrada, más movimiento... Es que depende, porque mañana hay mucha gente, pero esos tres días por las noches también. ¿Hasta qué hora más o menos? Hemos cerrado... Medencia o... ¿Y por qué tiempo ya más estuvo funcionando? Si no me equivoco, creo que el mejor. ¿Y sabes si por ejemplo, de la zona fuiste los primeros? Y ya... Tengo que ser el que más he estado viviendo, porque no voy a estar grabando y no voy a vender. ¿Y qué son y servizas? ¿De vida, comida, del ardor? Acá depende de bien. Depende de qué poco de si viernes es el que más bebida. Que con el barco tiene más comida que la vida. Vale, bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos en el que es montadito, si no estamos con Jorge. Jorge, cuéntanos por qué elegís este tipo de bares para reuniros con los conibas. Pues normalmente cuando estamos con los amigos siempre venimos a este. Pues ya por tradición y aparte como es barato y más o menos te conoces lo que dan. Sí, ¿y qué día se vive? ¿En plas de solo fina de semana? ¿También entre diario? También entre diario porque tengo fiesta. Sí, por ejemplo, ¿en qué horario se le venís? Da igual que sea por ejemplo la hora de cenar, la hora de comer. No, al salir de clase luego a veces pues a la hora de estar a la hora de comer. Ah, pues pues a la hora de comer. Nada. Chicos, estamos a decir, ¿se le venís a este tipo de bares o también usan los bares tradicionales o cuando quieran? Sí, sí. Sobremos que hayis cáncer. Sí, sí. Los caen muy cerca, sí. Sí, sí. ¿Y por lo que se le venís? ¿Horarios? ¿Por las mañanas? ¿Por las noches? Normalmente por las tardes. Sí, por las clases. Se venimos y acabamos una cervecita. Antes se ha dicho la chica que hasta la una y media se suele estar aquí por las noches. Por sus pases y de ciencias, se suele venir también aquí por antes. Bueno, la última vez. La última vez. No, pero esto vemos un poquito. Una zona low cost donde todavía sobreviven los bares tradicionales. Hablamos con los encargados del Narizotas y la Aldehuela, donde apuestan por la modernización de sus servicios y la fidelidad de sus clientes. Aunque los restaurantes de productos a un euro se han hecho con una clientela importante, muchos de los jóvenes no se olviden del bar tradicional español, sobre todo a la hora de ir con personas adultas. Contarnos por qué habéis elegido este lugar y no el Ciel Montaditos o el Cosmopolitan o algún bar de estos de en plan low cost, euro, etc. Pues bueno, principalmente porque hacía mal tiempo y aquí no daba el viento y sobre todo por la tapa gratis que te ponen en el bar. Y bueno, porque el precio está más o menos igualado y aquí también te lo sirven en la mesa y tal, pues mayor comodidad. Vale, ¿y qué precio, por ejemplo, tiene esta cerveza que os estáis tomando vosotros? Pues no sé si andará sobre los dos euros o por ahí uno y uno. Es igual, pero como viene con la tapa es más rentable. Es rentable que, por ejemplo, al bar de aquí al lado, que no te dan tapa y... Te cobran igual. Vale, pues muchísimas gracias. ¿Pero si queréis ser padres o preferís ir a otro tipo de cafetería? No, 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 no. Vale, pues muchísimo. Bueno, pues cuando salgo de clase con mis amigos, lo normal es venir por aquí porque nos pilla cerca de la universidad y además está bien de precio. Pero cuando quedo con, yo qué sé, con mis tíos o mis padres o alguien del trabajo, no solo iría cadenas o cosas, iría a sitios más... más para gente más mayor. Moncloa, un lugar donde la magia y el encanto salen muy baratos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video